Jumtobel ha presentado este año al simposio nacional de alumbrado del CEI un estudio de cómo la luz afecta el comportamiento y el ánimo de las personas en las tiendas. Fue estudiado la influencia con cada parámetro lumínico sobre un grupo definido. Hemos utilizado los descubrimientos de la neurociencia y hemos creado lo que llamamos el estudio LIMBIC que tenemos dos fases, una que es una simulación 3D y la segunda fase es un estudio real en tiendas. Hemos medido durante todas estas fases, sobre todo la primera, la carga emocional y cognitiva de las personas en las tiendas. En este estudio hemos definido tres grupos y tres escenarios lumínicos. A partir de aquí, la segunda fase fue una prueba real en una tienda y hemos podido verificar que la parte de la simulación tenía una consecuencia real en la tienda real. Es decir, que los clientes cuando están sometidos a una iluminación particular que corresponde a su grupo, a su ánimo, son más activos, que hay menos tres, que permanece más dentro de la tienda y al final para el propietario de la tienda que consume más, que compra más. Gracias. Gracias.